¿Qué cambió en estos 20 años? El mundo cambió mucho. Naturalizamos algunas cosas hace 20 años. Más ciencia ficción hubiera sido la pandemia. Nuestra generación que no vio las guerras mundiales, jamás se hubiese imaginado tantos millones de muertos por una pandemia, ni los barbijos, ni restricciones a la libertad ambulatoria como las que tuvimos en la pandemia y ya parece parte de la normalidad. Cambió también el sentido de la política para una generación que nació a la conciencia con la consigna del que se vayan todos y que hoy cree que la práctica política institucional incluso es un camino de transformación de la realidad. Cambió potenciándose y ampliándose y multiplicándose el proceso de organización popular, la militancia, los movimientos se fortalecieron en conciencia, en despliegue territorial, en unidad. Los excluidos desarrollaron herramientas organizativas comunitarias que no existían en el 2001. Cambió la percepción del Estado fundamentalmente a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como una herramienta potente para la transformación de la realidad social, con capacidad de redistribuir la riqueza y de recuperar algunos resortes para transformar la vida y no ser simplemente un dócil instrumento de los poderes fácticos. No cambió la matriz neoliberal del Estado, es decir, no recuperamos un Estado con capacidad de planificar en el mediano y largo plazo un país donde la población se distribuya más armónicamente en el territorio, donde haya tierra, techo y trabajo para el conjunto. La dinámica de los índices sociales, aunque tuvo momentos bastante mejores, hoy es muy parecida. A 20 años tenemos una pobreza escandalosa, una indigencia y un endeudamiento grande porque, aunque habíamos recuperado el poder adquisitivo de los salarios bastante, después de la vuelta de un gobierno neoliberal, el endeudamiento, el salario real, el subempleo volvieron a los niveles del 2001, bueno, obviamente con la pandemia también, y cuando digo gobierno neoliberal, no digo Estado neoliberal porque Estado neoliberal siempre tuvimos, tuvimos gobiernos populares pero no logramos cambiar la matriz del Estado. No cambió la situación de dependencia internacional de nuestro país, que se intentó revertir en los procesos de unidad latinoamericana del siglo XXI, que quedaron inconclusos, fundamentalmente por el poder de un mundo unipolar, en el que el proceso de liberación del tercer mundo, que ya no es más tercer mundo porque no hay segundo, no pudieron terminar de madurar. En cuanto a mi trayectoria, decía antes que fuimos una generación que empezamos a militar en el 2001, 2001, 2002, más algunos que inspirados en ese proceso de despliegue de una fuerza, de una energía militante muy asociado a la movilización interior y exterior que generaba la miseria generalizada y la conciencia de esa frase un poco trillada de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, pero la conciencia viva de que hay que estar un poco enfermo para ser feliz en una sociedad donde a una cantidad más que considerable de personas le falta lo básico para vivir, entonces que en ninguna perspectiva personal o familiar vale la pena en esa circunstancia. Bueno, ¿qué hemos logrado en estos 20 años? Es un balance que todavía no tengo claro, pero por lo menos lo intentamos.